Brillante con luz propia Apoyando siempre a nuestra música, a nuestra costumbre, estudio de grabaciones, producciones Perú Maldita cerveza tiene la culpa para andar tomando de las cantinas Antes yo era muy religiosa, ahora mi destino es la voz de ella Maldita cerveza tiene la culpa para andar tomando de las cantinas Antes yo era muy religiosa, ahora mi destino es la voz de ella Por tu amor estoy tomando, perdida me siente entre las botellas Así son las mujeres, así son Dolacendia Porque ellas saben amaros de corazón, entregan cariño sincero Aquí somos las mujeres, y mira como nos pagan Chelditas arriba, chelditas arriba ¡Salud, salud! Maldita cerveza tiene la culpa para andar tomando de las cantinas Antes yo era muy religiosa, ahora mi destino es la voz de ella Maldita cerveza tiene la culpa para andar tomando de las cantinas Antes yo era muy religiosa, antes yo era muy religiosa, ahora mi destino es la voz de ella Y como baila, Rubén Jómez, Señora Silvia Judith Medina, y el pequeño engreído, Angelito Jean Pierre, y toda la familia Yo lo quería, yo lo amaba, pero ese bandido se fue con otra Me voy con mi amigo, siempre decía, luego se iba con su amante Baila, 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 no se nos canosa Así nos vamos bailando y gozando Con la gente de Puerto Marta Nago, Pazucua y Petue ¡Nos esperan en Arequipa! ¡Los esperan en Arequipa! ¡La joya! ¡Trende y el! ¡Camaná! ¡Y todo el valle de Alcónica! Y nos vamos por Bolivia Chaves Producciones Y este teclado ¡Sebastián Huancas! ¡Así, así, así! ¡Y eso! Un pasito por aquí, por allá Un pasito por aquí, por allá Ese pasito por aquí, por allá Un pasito por aquí, por allá ¿Cómo se baila? Pasito para delante, pasito para atrás Pasito para delante, pasito para atrás ¡Oye mamacita! ¡Huele! ¡Goza! ¡Siente!